Tanto vivir entre piedras se me hizo que conversaba Voces no he sentido nunca, pero el alma no me engaña Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas No de balde ha llenado Dios de secretos en la montaña No digo que tengan voz, ni que se digan palabras Ocasiones en silencio, dice las cosas más claras Algo se dice en las piedras, a mí no me engaña el alma Temblor, sombra o qué sé yo Igual que si conversar Ojalá pudiera un día vivir así Sin palabras Gracias